Pues muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy a petición de uno de los accionistas del canal vamos a hablar de esta interesante película, sin duda muy diferente, producción del año 2020 llamada The Wolf of Snow Hollow, es decir, el lobo de Snow Hollow, Snow Hollow es el nombre del pueblo en el que se ambienta la historia, producción dirigida y protagonizada por Jim Cummings y que además cuenta con pues ya una de las últimas apariciones del ya fallecido por desgracia Robert Forster en Paz Descanse que hace del padre del protagonista. Bueno, este Jim Cummings es un tipo que empezó a ganar cierto renombre en Estados Unidos y en el panorama de festivales y tal por una serie de cortometrajes que hizo en 2016 y 2017 y ya finalmente en 2018 debutó en el largometraje con una versión largo, en película, de uno de sus cortos el primero de todos. Y en esta película pues asalta con un segundo round en una película que podríamos etiquetar fácilmente de comedia de terror. Pero una comedia de terror buena, es decir, es cómica y divertida cuando tiene que serlo, muy sutilmente, con cierta pizca de un humor muy especial, un humor negro muy apetecible que sienta muy bien, al menos a mí, que me gusta este tipo de humor. Y luego pues que es terrorífico como tiene que serlo porque en las escenas de terror pues no hay tonterías y la atención se maneja lo suficientemente bien sin llegar, por supuesto, a no ser una película enteramente cómica para que te estés partiendo la caja todo el rato y tampoco de terror como que estés ahí, ahí, con los ojos ahí medio tatados por tus manos y que vayas a tener pesadillas por la noche. Es decir, es una especie de ejercicio de autor interesante y bueno, da una perspectiva nueva en cuanto a algunos largometrajes de esta índole se refiere lo cual creo que ya es de agradecer porque es que hoy en día, que está todo inventado que está todavía más repetido que el ajo, pues encontrar películas así, directores que hagan este tipo de apuestas y que funcionen y que vayan bien. Bueno, pues es una verdadera alegría, ¿no? Son estas agujas en el pajar, ¿no? Bueno, o diamantes en el pajar, ¿no? Difíciles de encontrar que hasta que encuentras una pues sales con la mano llena de porquería pero cuando la encuentras dices, mierda, valió la pena, ¿no? A ver, tampoco es que sea un peliculón de la hostia sea una obra maestra, una película revelación que va a cambiar las cosas pero, joder, sin duda la película es fresca, es interesante y yo creo que para los típicos espectadores que ya estamos hartos de las típicas películas de terror o las típicas comedias de terror, bueno, no es un género tampoco tan explotado pero ya me entendéis, pues al menos sienta bien, al menos sientes que no estás viendo la repetición de la repetición de la repetición de la repetición y bueno, la película trata básicamente sobre un policía, ¿no? que bueno, va a ocupar el puesto de su padre que ya se va a retirar tiene ciertos problemas cardíacos a este tío parece que le gusta ponerse de policía en sus películas es la segunda vez que lo hace en la siguiente película que tiene programada para este año a ver si la podemos llegar a ver, pues ya no, pero vaya y bueno, vive en un pueblo donde, bueno, son estos sitios nevados donde siempre hace frío donde básicamente la población vive de la temporada de esquí, ¿no? de la temporada de nieve fuerte, de invierno cuando la gente pues va ahí a practicar snowboard y patinaje y esquí y de repente, justo cuando se acercan esas fechas aparece una víctima mutilada a una mujer pero que no ha sido aparentemente víctima de un asesino sino de algún tipo de animal y rápidamente algunos se atreven a señalar a un hombre lobo claro, obviamente esta historia de ciencia ficción no convence al joven policía que además está en un ambiente de tensión constante es decir, el personaje es la viva imagen de la ansiedad es un tipo capaz de poner nervioso a muchos porque se ve abrumado superado por su hija que, bueno, él está separado de su esposa y su hija pues quiere tener una buena relación con el padre pero el padre está todo el día en el trabajo y él no sabe cómo llevar también la madurez de su hija que ya se está haciendo una mujercita que va a ir a la universidad luego el tema de tener que ocupar el cargo de su padre para el que pues él siente que no acaba de estar preparado del todo y varios a su alrededor así se lo hacen saber algunos de una forma muy directa y despectiva y bueno, luego toda la carga de que vaya bien todo en la temporada de esquí depende de que resuelvan este caso antes de que esto salte a la prensa haga mala imagen y arruine el año entero prácticamente porque ya sabemos que esto a veces pasa en ciudades o pueblos en los que en cierta época del año pues hay algún tipo de evento vamos, las cuentas para que vayan bien ese año en el año entero dependen de que en ese periodo la gente vaya si hay cualquier problemática y la gente deja de ir se va todo a la mierda entonces salvar la temporada es salvar el año o incluso la reputación del pueblo y claro, en todo este ambiente está el protagonista que está hasta arriba de todo superado por todo y vive en un constante estado de ansiedad bueno, la interpretación que hace Jim Cummings es bastante llamativa no termina de ser de mi agrado creo que como guionista y director funciona mejor pero bueno, al tío le gusta meterse de protagonista a sus películas y como no he explorado más de él no sé si es que el tipo es así siempre a nivel interpretativo pero me parece algo forzado en su papel no llega a tumbar la calidad en la película porque a la vez en algunos momentos ese tipo de histrionismo por su parte queda muy bien y le da un toque cómico a la película muy bueno pero reconozco que a cierto tipo de personas puede abrumarles o puede llegar a sobrecargarles dicho esto por delante la ambientación es excelente siendo una película de modesto bajo presupuesto ha sabido invertir bien su dinero tenemos una muy buena puesta en escena con un muy buen trabajo especialmente en exteriores donde el paisaje nevado pues capta toda la atención visual del espectador y bueno el misterio que hay detrás de ese hombre lobo porque claro quien va a creer en esas fantasías es posiblemente lo más llamativo y la resolución que da la película también es muy interesante porque podría haber caído en algún efectismo o en alguna metáfora ya sabéis esas chuflas de manga ancha que hacen muchos directores y guionistas ni wage que realmente no saben a veces cómo acabar una historia o hacer siquiera una buena historia y se sacan una petardez de la manga y dicen esto es muy artístico y si no lo entiendes es que tú no sabes de cine pues al menos Cummings se nota que no es un inverbe idiota que no es uno de estos oligofrénicos paniaguados que van gritando como putas por favor danme un premio y subvencionadme por ahí y hace un buen trabajo y se nota que tiene la estructura del film pensada desde el principio no parte de una buena idea y luego ya veremos que se hace si eso contrata algún script doctor y si la cosa sale mal le echo la culpa a él no o sea el tío se nota que es vamos tiene el bocadillo cortado por los dos lados antes de empezar y se nota en cada bocado oye la película está bien hecha es simpática y ya digo si estáis buscando algo diferente echadle un ojo no es una puta maravilla en algunos puntos se hace un poquito larga quizá el tema de drama humano no está tan bien gestionado como otras otras escenas del film con un toque pues eso más thriller terror comedia pero la verdad es que es un producto que se deja ver bastante y bueno puede prometer en cuanto a la carrera de este director así que si os gusta ver algo diferente echadle un ojo a The Wolf of Snow Hollow la podréis encontrar seguramente por ahí porque dudo que esta película haya tenido mucha distribución siquiera que haya sido doblada así que good luck y bueno ahora en spoilers comentar que comentar que me parece muy interesante la resolución que da Cummings al final de la cinta para ver si de un Juan Palomo yo me lo hizo yo me lo como porque dirige escribe y protagoniza la película es mucho trabajo aunque penséis que no aunque sea una producción de bajo presupuesto es una puta faenaza escribir el guion trabajar en script storyboard dirigir a los actores llevar al equipo dirigir y luego interpretar teniendo en cuenta que además su personaje está prácticamente el 90% del metraje en pantalla es decir que no tiene escenas muchas escenas salvo la de las muertes digamos donde salen las víctimas que él está pues fuera de la escena y puede limitarse a dirigir vamos es una faenaza y el tío joder como hombre orquestra ha salido airoso que ya es decir no me quiero imaginar si tuviera más presupuesto y equipo y pudiera dedicarse más holgadamente aunque repito se ve que le gusta salir en sus películas y sentirse el rey de la fiesta y bueno al final el rollo de que claro aparecen víctimas mujeres en las noches de luna llena las víctimas están mutiladas tienen mordiscos tienen arañazos y bueno los pocos testigos que llegan a ver al ente incriminatorio pues ven que efectivamente es un bicho muy alto peludo con fauces y que obviamente pues parece exactamente eso un licantro pues todo apunta hacia una dirección luego el policía como que bueno asesino no lo voy a encontrar si es un lobo me lo voy a cargar o si es un oso y luego el tipo yendo a la biblioteca y poniéndose ahí en internet también a leer sobre licantropía y todo este rollo como ya digo que parece que la película te empuja a pensar bueno será verdad esta mierda o habrá algún tipo de rollo de leyenda de pueblo o será alguna metáfora y que la imaginación del prota no la película no sale con ninguna chorrada es que es mucho más sencillo que eso pero me gusta como Cummings juega con el espectador porque claro estamos tan acostumbrados a este tipo de tretas estúpidas que están ya más repetidas que el ajo en el cine que claro ya tendemos a pensar a dar por sentado cierto tipo de resolución cuando se plantea una historia así y Jim Cummings te dice no 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 si no hace falta que rebusques hacia ahí es mucho más sencillo de lo que parece y al final el tipo acaba dando con un bicho raro un tío ahí que es taxidermista y que resulta que evidentemente cumple con las características físicas de lo que podría ser el hombre lobo es decir que era más sencillo que eso ese tío estaba loco no había ningún hombre lobo ni licántropo ni mierdas y al final resulta que el tipo que era taxidermista tenía un disfraz hecho a medida de hombre lobo actuaba como una bestia y simplemente estuvo mareando la perdiz haciendo creer a todos que era un animal mutilando los cuerpos clavándoles incisivas cañinas para que pareciera que habían mordido los cuerpos y nada simplemente era un pirado y está muy bien llevada la atención al final en la que el tipo va a hablar con el taxidermista cuando cree que ya lo tiene todo resuelto que ya bueno que era el colgado ese yonki de la caravana que habían encontrado y sale de la casa y vuelve y le dice es que te he visto todo el rato doblado o sentado te importaría ponerte de pie y claro cuando ve que se pone de pie y el tío hombre que mide dos metros dices hostia pues a lo mejor eras tú Antonio y efectivamente era más sencillo que eso era un pirado disfrazado no había ningún monstruo ni licántropo ni espíritu ni mierda al final la respuesta más sencilla a este tipo de incógnitas es la verdadera a veces la primera respuesta o la respuesta más sencilla a algunas preguntas muy rocambolescas a veces es simplemente la correcta no hay que darle más giros de tuerca ni hacer un final sorpresivo y tal no 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 o sea no tan las películas tienen que ser pues yo que sé fragmentado de Shyamalan no 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 a veces puede ser mucho más simple que eso pero no por ello menos efectivo menos espectacular y me gusta mucho la lección que da Cummings al final de la película repito con varios flecos que pulir algunas cositas que mejorar pero en general muy bien en fin si os ha gustado la reseña ya sabéis dadle like compartid el vídeo suscribiros si no lo habéis hecho comentarios quiero vuestros comentarios quiero que excitéis masturbéis el algoritmo de YouTube para mí eso siempre va bien para posicionar los vídeos y si queréis acceder a ventajas exclusivas apoyar el canal pedir reseñas o ver las reseñas antes que nadie con semanas de antelación pues tenéis aquí abajo el botón de unirse el link a Petro o el link a Paypal muchas gracias y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!